Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien en esta ocasión, me he venido hasta Quito y adivinen con quién estoy. ¡Holi! Espero que estén súper súper bien. Estás en la fe... no, estás en cámara atrás y yo soy la Gwen. Así que Gwen, ¿a dónde nos vas a llevar? Bueno, ya estamos acá en el Museo Interactivo de Ciencias, que ha sido un lugar súper súper chévere, que ya van a ver a continuación. Le traje a que se culturice... no mentira, no, no es cierto. No, mentira, pero este en realidad, si vienen a Quito, tienen que conocer este lugar porque es súper bonito, es bastante amplio y tiene un montón de temáticas distintas que conocer. Sí, así que vamos. ¿Qué haces, Gwen? Jugando con el Perón. Explícanos cómo funciona. Verán, este es del cerebro según esta cosa. No, 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 no. Entonces, de este lado está la motricidad, de este lado está el gusto, acá está el lenguaje, acá está la visión, por eso cuando nos dejamos en la partida de ahí atrás, como el cuerpo, perdemos la visión. la integración sensorial el equilibrio cuando se agarpa el hipotálamo cuando vemos el equilibrio el oído y el tacto o sea, aquí es donde tienes que caminar sobre la barra manteniendo el equilibrio y luego con los ojos cerrados hijo de madre aquí intento descubrir cuál de mis oídos capta el sonido más agudo y fue el izquierdo al final de la prueba la animación da la explicación correspondiente aquí estoy usando un lente de color rojo para diferenciar algunas figuras que se encuentran en el mural tienen una super maqueta de quito donde tú puedes ir ubicando algunos lugares con luces que controlas desde un monitor existe una sección dedicada al metro de quito ahí te cuentan un poco de historia y te explican cómo servirá este medio de transporte cuando esté terminado donde está ubicado ahora este museo antes era una fábrica aún vas a encontrar máquinas testimonios sobre cómo trabajaban además que si descargas la aplicación del museo puedes obtener mayor información con realidad aumentada y fotografías ya está dañando como física buena comunicadora y ojo que la fe dijo fácil está fácil voy a hacer un puente y paga el suelo tienes que tocar el tamborcito y observar los objetos que están adelante para ver cómo se mueve con las ondas supongo que tienes que tocar un poco más un poquito uy yo sí me muevo eso es trampa le sopló entonces tengo que sacarle el azul está más fácil dice que esto es importante para bucear no me preguntes cómo ni por qué ya se salió ya se salió por sí lo logré o sea lo logré por sí no se lo logré la buen del 8 yo en el amor quédate ahí quédate ahí quien dice que por los iguales repelen yo en la vida en el amor fracasando como siempre dale 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 yo sí puedo dije nos vemos me voy a almorzar cuando la vida te da pistas para tener que ser fit trampa 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 que sabe a dónde viene y para dónde va y que jala su propia bicicleta hasta la siguiente vuelta hasta la siguiente vuelta allá chao ahora vamos por las hemos llegado a un lugar donde hay juegos para niños y queremos entrar ahora vamos a hacer un pequeño tag del supermercado ya vamos por las por las canastitas aquí están y vamos a ver que podemos comprar a ver por la parte de acá tenemos unas granadillas que a mí me gustan mucho las granadillas entonces llevémonos tenemos también estos creo que son limones llevémonos un limón los plátanos estos son unos manguitos aquí tenemos una variedad de frutas esa cosa no sé qué es llevémonos una piña bueno creo que esta semana solo vamos a pasar a frutas porque no encuentro nada más y hay una lechuga vamos a estar fit unas papas porque no puede faltar papas fritas ahora sí ya llené mi canasto ay pero nos faltó el pan este de acá se parece al pan de piña mientras la güey se toma una foto vamos a ver cuánto pesa cuánto pesa todo nuestro mercado no pesa mucho muy bien con esto nos vamos a la casa ha sido un gusto chau me acabo de encontrar un lugar de especias bueno es como que un restaurant no necesitan las especias aquí puedes soltarte con los niños cuéntanos por qué comes empanada con cubiertas amigas nos subimos a un bus y ustedes saben que los cubos están sucios gracias mis manos están sucias o sea que no estoy haciendo la red y yo estoy con las manos de aquí entonces voy a comer los cubiertos o la empanada eso es todo lo que tengo que decir a mi favor espero que te haya gustado mucho este video si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte nos vemos la próxima semana chau 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 chau